Gabriel Torres, ¿cómo está mi pequeño Saltamontes? Te escuchamos, buen día. ¿Qué tal, Gorgito? Nos tocó trabajar. ¿Qué tal te sientes con estas temperaturas frescas? Muy bien, y con la luna llena que hubo anoche, pues mejor. Y con la luna llena también. Más adelante les tenemos imágenes, Jorge. Mientras tanto, vámonos de inmediato con la materia del tiempo. Echemosle un vistazo a lo que estamos registrando en este instante en gran parte de Texas. Porque el suetercito hay que tenerlo todavía a la mano. Yo sé que ya me escucha mucho diciendo, suéter, suéter, suéter. Prepárese, porque tendremos el paso de otro frente y nuevamente las chamarras hay que sacarlas del armario. 67 grados actualmente en Austin, 66 en San Antonio, en San Ángelo. También con temperaturas en los altos 60. Si nos adentramos a la región, note nada más la temperatura de sensación. En Austin, Ubalde, incluso en Del Río, también nos mantenemos con temperaturas frescas. Los fuertes vientos están dominando a esta hora de la tarde y por la noche estarán incrementando. Así que, por favor, tengan muchísimo cuidado. Nos mantenemos con ese cielo despejado. Esas son excelentes noticias. No estamos registrando precipitación en ninguna parte de lo que es nuestra región. Pero se avecinan cambios para lo que es el día de mañana. Especialmente en la temperatura también. Para lo que viene siendo el miércoles, note nada más la máxima prevista. Nos quedaremos en los 55 grados. Pero, ¿a qué hora específicamente pudiéramos registrar lluvia? Bueno, pues más adelante. Yo regreso con esa información, Jorge. Gabriel, muchas gracias. Muy buenas tardes, San Antonio. Gracias por estar en sintonía. Son las 5 de la tarde con 22 minutos. Vamos a arrancar ya con ese hashtag de fresco, fresco y más fresco. Definitivamente no me suelte el suéter, no me suelte la chamarra. Vean nada más qué bonita panorámica de esta mañana. Tomada aquí, por supuesto, en la ciudad de San Antonio, cortesía de Gerson Luna. Nuestro vigilante del tiempo, quien además nos envió fotografías de prácticamente el día de ayer por la noche. Teníamos ese eclipse lunar. Vean nada más qué bonita foto, la cual nos envió a través de nuestras redes sociales. Algo interesante mencionar es que el próximo eclipse lunar que estaremos viendo aquí en los Estados Unidos será hasta el año 2022. Si tienen fotografías, por favor, compártalas a través de las redes sociales. Actualmente en San Antonio, 66 grados, 59 en Rocksville, en Del Río. Nos quedamos en los 68. Como le comenté, muy ventoso en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura. Los fuertes vientos se estarán intensificando en las próximas horas. Así que, por favor, precaución a la hora de conducir por las carreteras. En Texas, solamente tenemos nubosidad, como puede ver hacia lo que es el oeste. Sin embargo, el cielo se mantiene despejado para Ubalde, Piedra Negra, Utopia, así como también el área de Pleasanton. Le comenté que teníamos la posibilidad de lluvia. ¿Para cuándo? Para lo que es el día de mañana. Sin embargo, desde esta noche ya pudiéramos ver algo de precipitación. Vea, mañana 5 de la tarde, chubascos en gran parte del Corredor 35, así como también la 10. Y estamos monitoreando muy de cerca esto. Ese color morado, azulito que está viendo es la posibilidad de precipitación invernal. Muy alejada de San Antonio, por supuesto, hacia lo que es el norte de Austin. Pero tenemos el paso de un sistema frontal, baja la temperatura nuevamente. Miércoles y jueves, noten nada más las temperaturas mínimas. Estarán nuevamente cerca del punto de congelación. Jueves mínimas en los 34, viernes mínimas en los 35, sábado y domingo. Nuevamente también un fin de semana bastante frío aquí en la región. Que tengan una bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!